Aunque Chopard no es desde luego la primera marca que nos viene a la cabeza cuando hablamos de alta relojería, sí que tiene unas colecciones que son muy interesantes, con unos modelos que merecen más atención de la que reciben. Y ahora voy a mostraros muy brevemente cuatro de los que más me han gustado últimamente. Chopard es una auténtica manufactura. Yo pude visitarla y os dejo el enlace al artículo que escribí con la fotografía y la historia de la manufactura porque merece la pena repasarse. Allí te encuentras auténtica producción industrial y auténtica producción relojera de esa que tenemos en la cabeza de atención al detalle de decoraciones manuales muy cuidadas. Todo eso lo tiene Chopard en muchas de sus colecciones incluidas las deportivas y además por supuesto diseña muchos de sus propios calibres. Por eso es interesante ver este 1963 Heritage Chronograph Flyback que es un cronógrafo flyback de manufactura que apareció en 2023 y que resulta muy atractivo. El reloj tiene un estilo retro de reloj de carreras con 42 milímetros de diámetro y caja de acero Lucent. El acero Lucent es un acero muy interesante creado por Chopard y que en principio estaba destinado para los Alpine Eagle pero luego los ha ido extendiendo como merece porque es un acero muy polivalente y muy bonito. Está colado dos veces y eso hace que tenga un mayor brillo. En algunos aspectos parece oro en vez de acero y además es mucho más resistente que el acero normal. Entonces eso da un empaque a los relojes que como digo no siendo de oro sí que los hace parecer mucho más atractivos a la vista por el brillo que desprende y sobre todo porque está más salvaguardado a las distintas rayaduras y golpes que siempre notamos en el acero normal. La esfera está entre el color aceituna y el clásico verde inglés de carreras y en vez de horas tiene minutos para recalcar su carácter deportivo. Además las horas y minutos están marcadas por las clásicas manecillas de Chopard muy Art Deco. El calibre de manufactura es una auténtica belleza además de ser un cronógrafo certificado y cronógrafo flyback y tener acabados certificados por el punzón de ginebra lo cual no es habitual en un reloj deportivo porque el punzón de ginebra es muy exigente en términos mecánicos y además en términos de acabados porque significa una decoración a mano y además por los dos lados y con ángulos achaflanados, pulidos a mano, etc. y eso como digo para un reloj deportivo es muy poco habitual. Es una edición limitada a 25 unidades cuyo precio unitario es de 35.700 euros. El LUC 1860 está completamente al otro lado del cronógrafo que acabamos de ver porque este es un reloj perfectamente vintage gracias a su tamaño de solo 36 milímetros y una altura de 8,2 lo que le hace un perfecto reloj de vestir y además tiene un diseño mucho más clásico. Está acabado a la perfección tanto en la esfera con su decoración ondulante como en su calibre de manufactura con un micro rotor de oro que a mí me parece de los más bonitos del mercado. En principio 36 milímetros sería un tamaño de mujer pero desde hace unos años vuelve a ser casi la medida canónica para los relojes de vestir de caballero así que es un reloj perfectamente válido para ambos sexos. Y además también tiene el sello del punzón de ginebra lo que garantiza la calidad de sus acabados. Es un reloj clásico en sus formas pero perfectamente contemporáneo. Además tiene certificado de cronómetro y una reserva de marcha de 65 horas. Y aquí vuelve a cobrar sentido el usar el acero Lucent porque le da un aspecto de oro por así decir. Entonces podemos ofrecer un reloj muy clásico, muy de vestir pero a un precio más comedido que si fuera oro. El precio es de 25.900 euros y el reloj forma parte de la colección estándar. Dentro de la categoría de relojes de acero de lujo con brazalete integrado los Alpine Eagle de Chopard están muy muy arriba en cuanto a calidad de acabado. Se nota en cada aspecto del reloj. Y dos de los más llamativos son los que vamos a ver ahora. Uno de ellos el llamado Cadence de 8 Hz de frecuencia. Es decir una muy muy alta frecuencia. Se distingue por una esfera negra que convierte la llamativa decoración con la forma del iris del águila en una superficie elegante y a la vez deportiva, resaltada por los detalles en naranja. Dentro de una caja que en este caso es de titanio con 41 milímetros de diámetro y menos de 10 de altura además de una electricidad de 100 metros se aloja un calibre de alta frecuencia que Chopard llama Cadence o cadencia en español. En realidad es un calibre que apareció en 2012 y aunque su alta frecuencia es 3 Hz más de lo que habitualmente llamamos eso alta frecuencia en estos más de 10 años ha probado ser un calibre robusto, feable y muy duradero. Todos los elementos del escape son de silicio y la rueda tiene un elevado número de dientes que se traduce en menos grados de rotación por latido. Este diseño estratégico minimiza la fricción eliminando la necesidad de lubricantes relojeros tradicionales. La diferencia de sonido entre un calibre de 4 Hz y este que tiene el doble es más que notable. Y el reloj con su brazalete de titanio queda espectacular en la muñeca. Su precio va a acorde, es de 22.500 euros. Por último el Alpine Eagle 41 XPS vuelve al acero Lucent y tiene 41 milímetros de diámetro y solo 8 milímetros de altura, lo cual lo hace un reloj deportivo pero además extraordinariamente de vestir porque con esa altura se maneja bien con cualquier puño de camisa. La esfera tiene un color rosado porque evoca el atardecer del famoso macizo del Monte Rosa que se encuentra entre Italia y Suiza. El rosa destaca aún más la decoración de ojo de águila con un pequeño secundero que rompe la uniformidad para que se pueda leer perfectamente. Esto es importante porque este reloj una vez más está certificado como cronómetro. Para conseguir una altura tan comedida, Chopard ha recurrido de nuevo al calibre Leuc 96.40L con microrotor, lo que mete al reloj aún más dentro de la alta relojería hasta el punto de que también nuevamente tiene el sello del punzón de ginebra. El reloj tiene un precio de 24.900 euros. En definitiva, aquel al que le guste la alta relojería y no se fíe exclusivamente en lo que hay que tener Chopard debería ser siempre una marca a tener en cuenta a la hora de buscar un nuevo compañero para nuestra muñeca. Decidme qué pensáis vosotros de estos relojes, dejad vuestros comentarios y como siempre os digo, dejad también un me gusta si es que creéis que el vídeo lo merece, suscribíos al canal si no lo habéis hecho y dadle a la campanita para que os avise cuando haya un nuevo vídeo. Y hasta entonces, un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.